Música Dentro de las iniciativas que tenemos dentro de la Cámara está el apoyo al emprendimiento de Talento Joven Nicaragua. Entonces estamos tratando de sumarnos a esta plataforma de ideas que valen a este nuevo proyecto emprendedor para que todos los jóvenes nicaragüenses se sumen a este bonito proyecto y sobre todo que concreten esa idea que muchos tienen y que necesitan este tipo de plataformas para poderla realizar. Así que los invitamos a todos a participar y que puedan lograr tener esa gran empresa que ellos han soñado y ya vemos todos los beneficios porque tiene el proyecto de ideas que valen, el capital semilla, el acompañamiento durante todos estos meses y tratar de colaborar con esto como el desarrollo económico de nuestro país. ¿Es necesario este tipo de eventos, de actividades para desarrollar al país? Claro, si necesitamos desarrollar el talento emprendedor, necesitamos impulsarlo como país ya que muchas de las pequeñas empresas son las que sacan también adelante el desarrollo económico de Nicaragua.